El programa de prevención e información del 9 de septiembre del síndrome alcohólico fetal que nuestra asociación desde hace ya bastantes años, estamos todos los años haciendo esta campaña de información y prevención. Este año evidentemente es un año en el cual, bueno, porque cae en domingo, pues este año hemos decidido de no hacerlo en el hospital de San Agustín como todos los años, dando esa información porque, bueno, no hay pacientes el domingo para las consultas, ¿no? Entonces, bueno, hemos decidido de que lo haremos el propio domingo a las 11 de la mañana en el Paseo de Linerejo. Estaremos allí, bueno, pues voluntarios y voluntarias de la asociación para acercar la información a toda la ciudadanía en general, es dándole, pues bueno, estos títicos en el cual, bueno, pues se ve que ahí dentro le damos esa información que hay de los aspectos del síndrome alcohólico fetal en el cual siempre decimos lo mismo, ¿no? Esto no quiere decir que solo y exclusivamente este síndrome lo tenga o esta deficiencia lo tenga a aquellos bebés que sus madres son alcohólicas, ni muchísimo menos. Además, está comprobado que durante el embarazo una sola gota de alcohol afecta al feto. Entonces, siempre decimos que hay que tener muchísimo cuidado cuando una mujer está embarazada y que se pone, digamos, en riesgo la salud de su futuro bebé, ¿no? Nosotros siempre lo decimos claro, ¿no? En este caso, pues la asociación lo que intenta por todos los medios es hacer ver a la sociedad que el alcohol es una droga y que afecta, sobre todo, en este caso, al bebé. Entonces, es una irresponsabilidad muy grande de una madre que sepa que está embarazada y que ingiere alcohol. Sí, pido, pues bueno, pues responsabilidad a esa futura mamá con la idea de que, bueno, de una manera u otra, pues se abstenga de tomar durante el embarazo y también durante la lactancia, porque está visto y comprobado que a través también de la leche materna, pues el alcohol se lo transmite también al bebé. Entonces, bueno, pues nosotros vamos ahí, como digo, a hacer esta campaña y siempre decimos, en este caso, pues una cuestión muy primordial. Es concienciación. O sea, nosotros sabéis que no estamos en contra del alcohol, no somos una asociación de lucha antialcólica, ni mucho menos, pero sí de responsabilidad y de un uso en condiciones de esta droga tan letal que es. Ojo, digo a nivel general, pero a nivel de embarazo el mensaje es consumo de alcohol cero. Cero, no vale el cero coma algo, no, es cero patatero, ¿no? Y pensamos que con esta campaña de información, pues las futuras mamás tendrán más conciencia de que cuando sepan que están embarazadas se abstengan de tomar alcohol, ¿no? Gracias.